¡Hola! Espero que todas se encuentren muy bien y bueno, el video del día de hoy se trata de un haul y es un haul, mega haul, haul masivo, tengo muchas cosas pero creo que solamente voy a hacer este haul de tres tiendas porque si no va a ser mucho y voy a dividir el haul y más adelante subo las otras cosas porque no, 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 no puede ser un video así mega, mega largo, no me gusta tal vez voy a grabar todo ahorita pero ya subiré la otra mitad más adelante y la primera tienda que les voy a hablar es de Joints les voy a dejar ya salen el link de todo abajo en la cajita de información la verdad que la calidad de la ropa de esta tienda es súper, súper buena me gustó mucho, este, la primera blusa que les voy a mostrar o crop top porque en la página la tienen como crop top es esta de aquí que me gusta mucho es un poquito así grandecita este, yo no recuerdo si la pedí en talla si es talla S, aquí está, talla S y esta así, si es grandecita pero es rica, así saben como para salir o lo que sea o tal vez lo siguiente es un vestido entonces lo que sí les recomiendo o lo que me gusta hacer es primero lavar la ropa antes de usarla porque tienen un, vienen con un olor, un, algo fuerte entonces, de todas las tiendas este, me gusta primero lavar la ropa y después usarla porque no se ven como un, un, algo muy fuerte si es una talla S, me gustó mucho me gustó como me quedó, el largo, todo este, me encanta y entre de Joints es este play suit que es la cosa más hermosa, a mí me encantó me gustó mucho como me quedó y todo lo único malo que así de ladito siento que se me sale la boobie entonces tenía que estar muy pendiente y así entonces, sí, es como que, no sé tal vez tenía que ser un poquito más larguito para que no esté cómoda porque la verdad yo me la pasé muy, muy incómoda esa noche sentía, o sea, cada rato nada más tenía que estar segura que no se me salieran las boobies de cualquier lado siguiente vestido es la cosa más hermosa es negro pero saben que el negro siempre te va a sacar de apuros pero es súper, súper, súper bonito a mí me encantó, la verdad me encantó y cómo me quedó, tal vez un poquito largo pero no, en realidad ni tanto la verdad es que me gustó los detalles todo el vestido es súper bonito el último vestido es este de aquí, largo y este me lo mandaron por error me llegó un email diciendo que, perdón que me mandaron un vestido de más problema y yo como que problema, no hay problema pero como era un vestido largo y ya saben mi tamaño entonces por eso casi nunca pido cosas largas por el miedo a que no me queden o cosas así pero para mi sorpresa me quedó me quedó bien, largo y más si voy a usar tacones va a estar perfecto y así que eso ha sido todo lo que tengo de joints no me puedo quejar la calidad de toda la ropa está muy bien los precios también están muy bien entonces les voy a dejar ya saben el link de todo abajo en la cajita de información por si tienen duda o quieren nada más pasar a ver este, se los recomiendo la siguiente tienda se trata de Dress Gal espero pronunciarlo bien y bueno, lo primero que tengo de ellos es esta cadena súper, súper, súper hermosa que me encantó y la verdad que no pesa nada yo creo como que va a pesar mucho o algo pero no pesa nada me encanta, me encanta siguiente de Dress Gal es esta bolsa, cartera, clutch que tengo aquí que en realidad yo siempre pido de estas carteritas tengo una nude y también creo que ya tenía una negra pero saben, yo no las cuido entonces se me rompen y así entonces por eso siempre prefiero tener varias, pedir más también tengo otra ahí este clutch negro que pedí pero me gusta mucho ahora siento que necesito un nude porque mi nude ya se está rompiendo entonces sí pero me gustan mucho o sea, duran si las cuidas pero yo no las cuido este vestido es este de aquí que la verdad yo tenía muchas, muchas ganas de este vestido desde hace mucho tiempo pero por una u otra razón nunca lo pedía y así que ahora que lo vi está literal a 3 dólares con 91 centavos entonces estaba como que ok, este es el momento no es la mejor calidad ni nada es bonito sí pero no así que digamos wow y en la foto a la muchacha se le ve tan bonito pero a mí no se me ve igual me pedí este set este juego pants y el suéter sudadera no sé como lo quieran llamar y me encantó porque me quedó o sea, justo a mi estatura me quedó este, el suéter es súper rico el pants también pero está roto entonces soy único malo y sí, hay como no sé si se alcanza a ver si se alcanza a ver hay como hoyitos miren miren esto entonces eso es lo único malo esto lo pedí en la talla M y es lo único malo el suéter sí está bien este, no tiene nada está bien y lo he usado ya bastante el siguiente vestido es este de aquí y me estoy dando cuenta que este no es el vestido que pedí y con razón es porque en la foto se veía muy bonito así que lo vi no sé este, es diferente y ahora me estoy dando cuenta que no es el vestido que pedí así que tal vez no tenían y me mandaron este así como por no dejar lo siguiente es este vestido que este sí me gustó y me gustó como me quedó tal vez es un poquito cortito así que pensaba tal vez voy a usar como con leggings o lo puedo subir y usarlo como una blusa ponerme un jeans encima porque me lo probé así y me gustó como me quedó así como blusa entonces sí este es una talla M muy suave este la tela muy rica también tengo esta blusa que la verdad pensé que iba a ser más eh chiquita y salió mega grande pero me gusta mucho creo que con mi short rosa quedaría perfecto me gusta mucho esta es una talla y no tiene talla no recuerdo que lo pedí no recuerdo que talla pedí esto pero sí este el precio es de 4.37 y lo último es este vestido que estoy encantada y este vestido es largo entonces yo estaba como que bueno lo voy a pedir y si me queda muy largo este voy a que me lo arreglen o algo y para mi sorpresa me quedó bien no me quedó largo ni nada me quedó perfecto entonces me encanta me encanta me encanta me encanta creo que es mi favorito y la última tienda se llama The Wholesale Buying y lo primero que les voy a mostrar de ellos son estos lentes que me encantan y no dejo de usarlos cuestan 2 dólares con un centavo y me gustan mucho simplemente me gustan mucho y subí una foto con ellos bueno he subido muchas fotos con ellos y me preguntaron que donde son entonces son de esta página ya saben link abajo en la cajita de información lo siguiente es esta blusa super bonita en un color lila moradito lila me gustó como me quedó ya saben para mi día a día para la playa para Starbucks esto es para la playa para Starbucks pero sí con un short o tal vez también con un jeans sí me gusta mucho muy fresco y sí la tela está bien no está nada mal para el precio que es de 4 dólares con 3 centavos otro de mis favoritos es no sé cómo se llaman pero es como esta blusa transparente tengo una fucsia totalmente fucsia ayer la usé justo en la playa la está usando es así pero tengo al revés pero ay me encanta ya la quiero usar no sé estoy como loca para usarlo y tomar fotos tan solo de verlo se me hace tan bonito es como quiero nada más colgarlo como colgarlo por aquí y verlo porque me encanta los colores está súper bonito lo siguiente tengo como este suéter chaqueta así suéter que en la página se veía más bonito y ya que me llegó no lo siento tan bonito se me hace así como es una talla L y sí recuerdo que había una mancha por algún lugar así aquí está manchado no sé si se ve entonces sí pero no sé tal vez tengo que todavía esta ropa no la he lavado así que hay que lavarla y a ver si se sale esa mancha que tiene ahí esto es así este estas camisetas para tu novio y para ti entonces me gustó mucho y el mío lo pedí M y me quedó perfecto y a Axel le pedí Extra Large este y está muy chiquito y todavía ni se lo he mostrado pero lo siento muy chiquito así que ahorita creo que va a venir sí debe estar llegando entonces a ver si se lo prueba a ver cómo le queda pero no no creo que le quede porque está demasiado chiquito así que eso es lo malo tenía que haber pedido una talla más grande me forman un corazón uy bueno no se nota aquí pero forman un corazón y por último de esta tienda me llegó esta chaqueta no sé cómo se llaman estas así de mezclilla y yo quería una así hace mucho 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 tiempo y las he visto aquí pero estaban como a 50 dólares o más entonces estaba como que sí o no sí o no no sé estaba dudando y ahora en esta página están a 6 dólares con 26 centavos también tengo que decirles que viene con un aroma muy fuerte muy muy fuerte como no sé a cloro o algo así depurada para la barra entonces para poder usarla pero primero les quería mostrar pero sí trae un aroma muy 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 fuerte y bueno chicas así que esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y a ver ustedes me dicen cómo combinar la ropa me encanta me encantan sus opiniones o sus sugerencias este cuando les pregunto como con qué combino esto o con qué queda bien con esto y así de verdad que me encanta leer sus comentarios entonces este no olviden pasar por mi segundo canal que es TV Cassandra donde subo vlogs y cosas así este mis redes sociales Facebook y Twitter o Twitter que es Princesa Pink 105 Instagram que es Cassandra Suárez y mi Snapchat que es K105 este soy una adicta a Snapchat y a Instagram y a mis redes sociales me encanta ahora sí nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.